...una construcción de grandes dimensiones que podría, si es que cayera, afectar a las viviendas aledañas, las que se ubican en los alrededores. O también el Girón Junín, la parte que es el Girón Cangallo. Girón Cangallo, exactamente, la cuadra 2. Junín no ha sido afectada por el incendio, sin embargo, evidentemente, también forma parte de esta vivienda, ¿no? O sea, toda esta estructura también abarca Junín, pero es esencialmente una parte de Girón Cangallo, la cuadra 2, que ha sido afectada por este problema. Y bueno, las estructuras siguen cayendo. Sí, estamos observando en imágenes. Es cuestión de minutos u horas a más tardar. Tengan cuidado. A ver. Están cayendo más estructuras. Ha cedido. Cuidado. Está retirando los policías, los bomberos. Ha cedido finalmente la estructura. Bueno, es un caos en estos momentos. El polvo está que llena todo el lugar. Y realmente la policía, los bomberos están que nos retiran. Estamos yendo varios metros más allá. Finalmente ha cedido esta construcción. Y bueno, el polvo realmente no deja respirar. Sí, póngase un buen recado, por favor, compañeros. Alejandro y también al compañero camarógrafo. No sé quién está contigo en este momento, compañero, ante las imágenes. Sí, estamos con Miguel. Con Miguel. Bien, por favor. Y el que está haciendo una gran labor, dicho sea de paso. Traten, por favor, de colocarse en un lugar adecuado, un lugar seguro. Ya se está colocando ahí un cordón policial, estamos viendo en imágenes. Ha caído entonces, ya parte, o gran parte de la estructura conocida como el callejón del buque ubicada en la esquina de Girón, Cangallo y Junín. Se produjo un incendio esta madrugada que fue controlado por los bomberos, pero sin embargo ha dejado seriamente afectadas las estructuras de esta construcción de la Lima Antigua. Estamos hablando de la zona de Barrios Altos en el cercado de Lima. En imágenes en vivo, ustedes han observado los momentos precisos en los que esa estructura ha colapsado y ha caído. Parte de la estructura, estamos hablando casi de la... ...para la gente, toda la gente que está... ...según lo que las imágenes nos permite observar. Sí, bueno, Jorge, y estamos todos llenos de tierra porque realmente ha sido bastante fuerte esta caída de las estructuras, ¿no? Claro, el polvo y la tierra. ...han tenido las imágenes... Exactamente, sí, sí, Jorge. Sí, el polvo y la tierra definitivamente, pues ha invadido el espacio en el que ustedes se encontraban. Ya la cosa parece que se ha tranquilizado, ya está más despejado el ambiente, por lo que podemos observar en imágenes, pero se ha visto afectado, ha colapsado en realidad una parte importante de esta construcción. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!